Deuteronomio, capítulo 24, versos 9 y 18 Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después de que saliste de Egipto. Si no, que te acordarás de que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Primero Dios Primero Dios Primero Dios